¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de Silent 1. Yo soy Olvide y vamos a continuar con Silent 1, la parte de modulación. En el episodio anterior ya vimos lo que hacen las envolventes y la sección del filtro, también los osciladores y bueno, ahora vamos a continuar con la parte de los LFO. Los LFO significa Low Frequency Oscillator y esto es una oscilación de baja frecuencia. Es una herramienta tal también, no significa que está generando sonido por sí misma. Ya lo expliqué en el curso de diseño de sonido, aquí arriba a la derecha y tenemos dos. Muy bien, ¿qué es lo que podemos controlar? Vamos a ver, tenemos entonces también dos fuentes al igual que la parte de la envolvente y tenemos estos controles. Vamos a darle clic aquí y podemos ver, estas son las formas de onda que tenemos para el oscilador. Tenemos las mismas que estaban aquí arriba, algunas como la senoidal que es la más común para usar en LFOs. Tenemos el diente de sierra, tenemos este que es la rampa que básicamente es el diente de sierra pero invertido. Luego tenemos triángulo, cuadrado, medio cuadrado, cuarto de cuadrado. Este que es el híbrido, este que es Lorenz, simplemente va sumando algunas ondas sonoidales. Luego tenemos este que dice Sample and Hold. Esto significa que va a hacer algunos pulsos pero no siempre va a ser hasta arriba y hasta abajo como lo es con la onda cuadrada, sino que va a estar brincando en puntos intermedios, se queda y luego brinca hacia otra parte. Y por último tenemos el aleatorio, pero vamos a ver cómo los podemos utilizar. Luego tenemos este que dice el free. Antes de seguir explicando, para ir escuchando, vamos a asignarlo a algo. Tenemos aquí y alguna de las cosas muy evidentes que nosotros lo podemos asignar es hacia el pitch. Vamos a ver, ahí está, y lo vamos a ir asignando. Al igual que hicimos con la parte de las envolventes, tenemos que seleccionar la cantidad de modulación que nosotros queremos aplicar. Al centro es cero, hacia acá es positivo y hacia acá es negativo, es decir, un reflejo. Ahora, vamos a poner ahí y todavía no escuchamos nada. ¿Por qué? Porque tenemos que ajustar esta sección. Con el gain, vamos a ajustar la cantidad o la amplitud de ese oscilador. Si lo ponemos muy fuerte, el movimiento que se va a estar desplazando este oscilador va a ser bastante alto. Si lo pongo muy bajito, el oscilador está haciendo un movimiento, digamos que de una distancia más corta. Luego tenemos este que dice rate. El rate es la velocidad. Aquí podemos ver el movimiento. Más lento. Más rápido. Ok. Pero creo que ahí se puede ver bastante claro el movimiento que está haciendo. Arriba y abajo. Ahora, si nosotros cambiamos el gain. Ahí nos damos cuenta, ¿no? La velocidad es la misma, pero la distancia que recorre es menor. Y con distancia me refiero a la frecuencia, ¿no? Arriba y abajo. Ok. Estos son los dos controles más importantes de cualquier LFO. Y bueno, si nosotros aplicamos más cantidad aquí de modulación, es muy similar a la parte de ganancia. O lo podemos invertir. Luego tenemos este que dice offset. Aquí pueden darse cuenta, cada vez que yo oprimo la nota, el oscilador comienza siempre del punto de equilibrio. Sube, regresa el equilibrio. Baja, regresa el equilibrio. Siempre está partiendo el equilibrio. Si yo muevo el offset, podemos decirle que comience en un punto diferente al de equilibrio. O sea, ese equilibrio lo está desplazando, digamos, arriba o abajo. Aquí pueden ver que mi equilibrio está en esta sección. En C4. No sé por qué es la nota que estoy imprimiendo. Pero si yo le pongo un offset. Sigo oprimiendo C4, pero la oscilación está comenzando un poco más arriba. Esto puede funcionar sobre todo para algunos otros parámetros, como por ejemplo el panorama. Si yo dejo el offset al centro, el panorama siempre va a estar aquí al centro, se mueve a izquierda y se quede a derecha. Pero a lo mejor yo quiero que esté siempre oscilando del lado derecho, pero a veces más a la derecha, a veces no tanto a la derecha. En ese caso es donde ya nos funciona esto del offset. Luego tenemos esto que dice free. Que va a estar cambiando el punto en el cual va a comenzar el LFO. Aquí siempre comienza en el centro. Sube, baja, sube, baja. Si nosotros le ponemos free. A veces ese oscilador va a estar arriba, a veces abajo. Simplemente está moviéndose en el fondo y hasta que nosotros oprimimos la nota. En este caso, por ejemplo, empezó ahora hacia abajo y luego iba hacia arriba. Ahora empezó arriba y se va hacia abajo. Así que esto nos da cierta libertad para que no siempre esté sincronizado. Ahora vamos a ver que podemos nosotros asignar al oscilador diferentes cosas. Básicamente son los mismos destinos que teníamos dentro de la modulación. Tenemos otra vez toda la parte de osciladores, toda la parte de filtros y toda la parte de misceláneas. Aquí una pregunta bastante común que me suelen hacer es si podemos tomar, por ejemplo, una envolvente y un LFO y que las dos cosas estén controlando lo mismo. Sí, sí se puede. Solamente hay que tener en cuenta que el resultado no siempre va a salir como nosotros esperamos. Por ejemplo, tengo aquí la envolvente de pitch. Vamos a hacerla suavecita. Y vamos a dejarlo con un ataque. Ahí está. Ok, ahí lo estoy haciendo solamente para que alcancemos a escuchar cómo sería la envolvente únicamente. Está el ataque, caída, se sostiene y ahí va la relajación. Ahora, si nosotros empezamos a modular también al mismo tiempo el pitch con el LFO. Ok, pueden ver que más bien estaríamos haciendo como que la envolvente y alrededor del punto de la envolvente es donde estaría el equilibrio del offset. Por ejemplo, voy a ponerle un gain bastante pequeñito, pero un rate alto. Ahí pueden ver. Está siguiendo la envolvente y el LFO se está aplicando alrededor de ese punto que nos está marcando la envolvente. A menos que yo cambiara aquí con el offset. Así que la respuesta es sí. Sí pueden tener un LFO y un envolvente modulando la misma cosa, pero vayan haciendo primero ajustes pequeños porque la modulación de ambas cosas se está sumando. Entonces el resultado podría ser como que muy exagerado si no tienen cuidado con la modulación cruzada que ustedes están haciendo. Vamos a aprovechar para ver cómo funciona ya la parte de la envolvente combinado con el LFO. Por ejemplo, aquí veíamos que en misceláneo nos daba estos controles del LFO. Así que si yo tengo, por ejemplo, esto. Vamos a dejar que esta misma envolvente, aparte de controlar el pitch, vamos a ver que, por ejemplo, nos controle el gain. Y vamos a ponerlo así. Ok, ¿qué es lo que está pasando? O vamos a utilizar otra envolvente para que puedan verlo por separado. Vamos a poner aquí el LFO, vamos a ponerlo gain. Y vamos a ponerle que empiece suave la caída rápida y el sustain a lo mejor lo dejamos en cero. Ok, y voy a dejar el gain hasta abajo. Muy bien, ¿qué es lo que está pasando? El sonido comienza con la pura modulación de la envolvente, pero la envolvente número 2 está controlando esta perilla. Entonces, a lo largo del tiempo se va a empezar a aplicar más. Es como si estuviéramos moviendo esta perilla, de esta manera, como nosotros estamos ahora indicando aquí con la envolvente 2. Ahí pueden ver cómo se empieza a aplicar. Y lo suelto, y como el release está abajo, pues bueno, se deja de poner. Aquí vamos a ponerlo, por ejemplo, ahí. Se aplica al máximo y después, como el decay es muy rápido, baja, ¿no? Por completo el volumen. Y de esa manera podemos hacer algunas modulaciones cruzadas bastante interesantes y muy complejas sin mucho esfuerzo. Como pueden ver, es bastante fácil entender esto de la modulación y de los LFO. Aquí se les queda de tarea estar experimentando un poquito con los diferentes destinos. Las fuentes modulándose entre sí, como pueden ver, se consiguen cosas interesantes. Y mientras tanto, no olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones, porque si no la activan es como si no estuvieran suscritos. Y en los próximos episodios ya estaremos terminando de ver las fuentes de modulación, vamos a pasar a ver los efectos y luego pondremos todo en práctica. Si quieren que Mezclo masterize alguna de sus canciones o quieren clase, se pueden poner en contacto conmigo con todas las redes sociales que están aquí abajo en la descripción. O también pueden visitar mi página oficial, allbythemusic.com, donde podrán encontrar samples, presets, plantillas, algunos equipos con que pueden equipar ustedes su home studio y mucho más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.